Yo soy Akatl, la caña. Yo soy Akatl, la caña, y ocupo el décimo tercer símbolo dentro de la rueda del tonal Poguali. Yo como Akatl soy símbolo del este, aunque mi posición en el círculo indica que estoy justo en el centro del cuadrante del oeste, aún en el camino de ascensión hacia la línea del horizonte. De esta manera significó un equilibrio de agua dentro del fuego. Yo Akatl, junto con Kaali, Tochtli y Tekpatl, soy uno de los cuatro símbolos que representan los cargadores de los años en el ciclo de los fuegos nuevos o Xumolpili. Es indudable que yo, como Akatl, soy uno de los símbolos más importantes y trascendentes de la cultura Nahua, tanto por mis múltiples asociaciones como por mi significado histórico, metafórico y mítico en Mesoamérica. Por un lado, mi nombre está ligado a Quetzalcóatl, una de las deidades más significativas en la cosmovisión ancestral prehispánica. Por otro lado, mi nombre, Akatl, forma parte del nombre del primer güey tlatuani, Acamapichtli, el haz de cañas o de flechas, como fundador del linaje mexica, ya establecido en la cuenca del Valle de México. Y en tercer lugar, mi símbolo está íntimamente ligado al número 13, que es el lugar que ocupo en la secuencia del tonal Poguali. Pero comencemos por el principio, mi significado etimológico. Yo como Akatl me puedo referir a la caña o bien al carrizo, y por ende llevo en mí una determinada connotación masculina por hacer alusión a la forma de su miembro sexual. Yo en tanto, caña, estoy asociada con el agua y con el periodo de lluvias antes de que el grano madure. Sin embargo, también represento cierta idea de sufrimiento, y como agua, me relaciono con la purificación y la ofrenda. Yo como Akatl y símbolo del Este, mantengo una relación estrecha con mis otros compañeros de viaje, en el calendario sagrado, o tonal Poguali. En particular, con Sikpaktli, el lagarto, Koatl, la serpiente, Atl, el agua, y Olin, el movimiento. Todos de alguna u otra manera relacionados con los principios básicos de lo que es la esencia de la vida. Yo, el signo C-A-Katl, uno, caña, y como líder de la trecena cinco, tengo como regente a la diosa Chalchutlicue. Podemos observar en el Códice Borbónico a mi diosa regente Chalchutlicue, la de la falda de Jade, como está representada con su estela de agua y portando en una mano su hostopili, como un bastón de junco, y en la otra, una koa envuelta en cintas azules. Ella hace posible la fertilidad de los campos, pero también puede causar grandes catástrofes, como lo muestra esta lámina, en que hombres y mujeres son arrastrados por la corriente, al igual que sus almas, lo cual podría dar por resultado el que se perdiesen importantes batallas. Frente a ella está una olla de pulque y el tocado de Tlazolteotl, la diadema de algodón, como símbolo de la fertilidad. Al otro lado hay piedras y palos, también hay púas de autosacrificio y el elemento de la noche, lo cual indica que dichas ofrendas de algodón, corazones, púas y flechas, se llevaban a cabo durante la noche y eran tomados como signos o semillas de vida, crecimiento y fertilidad. Yo como signo sé a Katli, uno caña. También puedo representar el bastón de autoridad, la flecha del guerrero, la inteligencia de los hombres. Soy indudablemente un símbolo fálico de potencia y virilidad. Pero igualmente, en la historia entremezclada con el mito y la leyenda, yo porto con gran orgullo el nombre ligado a Quetzalcóatl, como un gran ser iluminado, en tanto encarnado en un sacerdote tolteca que llevaba por nombre se a Katli topiltin Quetzalcóatl, uno caña, nuestro venerable serpiente emplumada. En los anales de Cuauhtitlan se narra que en el año uno caña nací yo como un bebé llamado Quetzalcóatl y que fui conocido como Topiltzin, nuestro príncipe, y que posteriormente me convertiría en el sacerdote Seacatl Topiltzin, Quetzalcóatl. Igualmente, ahí se narra que mi madre fue la llamada Chimalma y ahí se refiere como esta se tragó una piedra preciosa y con este acto me colocó a mí Quetzalcóatl en su vientre para poder ser gestado. Cuando crecí, yo, Quetzalcóatl, ya como gobernante de Tula, fui un líder muy querido que conducía sabiamente a mi pueblo, siendo un vivo ejemplo de los más altos valores y virtudes hasta el grado de que llegué a prohibir los sacrificios humanos. Fray Bernardino de Sagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España nos decía El quinto signo se llama Seacatl. De este signo se dice que todo es mal afortunado. Cuando comenzaba a reinar este signo, los señores y principales hacían ofrendas en la casa de Quetzalcóatl que se llamaba Calmecaca donde estaba la estatua de Quetzalcóatl a la cual estos días componían con ricos ornamentos y delante de él ponían flores y cañas de humo e incienso y comida y bebida. Decían que este era el signo de Quetzalcóatl y decían que los que en él nacían ahora fuesen nobles, ahora fuesen populares siempre vivían desaventurados y todas sus cosas les llevaba el aire. De esta misma manera decían de las mujeres que nacían en este signo y para remediar el mal de los que nacían en estos días los adivinos que entendían de esta arte mandaban que fuesen baptizados en la séptima casa de este signo que se llama Chikonkiahuitl. Baptizándose en esta casa decían que se remediaba el mal del día en que había nacido y cobraban la buena fortuna porque decían que esta casa Chikonkiahuitl era casa Clemente y los que nacían en esta casa luego los baptizaban el mismo día. Y Fray Diego Durán en su historia de las Indias de la Nueva España nos decía otro signo que era el de la caña a la cual llamaban Acatl tenían por indiferente aunque las propiedades que le aplicaban no eran muy buenas porque decían del que en él nacía que así como la caña es hueca por dentro y sin corazón que así los que en este signo nacían eran hombres descorazonados inhábiles de poco juicio huecos para poco y aunque tuviesen hacienda y bienes y amigos de predicar pobreza y de mendigar eran golosos glotones amigos de la ociosidad y de estarse todo el día en cueros al sol yo en tanto Acatl la caña fui utilizada en múltiples ceremonias entre las más importantes la de los fuegos nuevos como lo muestra el códice borbónico en que se formaban cuatro atados de trece cañas cada uno dando un total de cincuenta y dos y que eran cargadas por cuatro sacerdotes para finalmente ser encendidas en el Teocali ubicado en la cima del Cerro de la Estrella en la actual Iztapalapa pues de acuerdo con la leyenda de quienes dominaron este lugar en la cima del Huizajtepetl cayó una estrella que dio origen a todo dicha ceremonia se llevaba a cabo en los años dos caña como ha quedado registrado en distintos códices como son el códice borbónico el códice boturini o también llamada la tira de la peregrinación o el códice lot entre otros muchos investigadores afirman que el ciclo de cincuenta y dos años está íntimamente relacionado con el paso de las pléyades por el cenit del altiplano central por lo que igualmente dio origen al Shumolpil la cuenta de cincuenta y dos años formada por los cuatro cargadores de los años que rigen la mecánica de las tres cenas o la alpiltin las pléyades como cúmulo de estrellas era conocido como tianquizli para los mexicas en tanto que para otras culturas se les conoció como las siete cabrillas o las siete hermanas este ciclo de cincuenta y dos años se conformaba con la combinación de trece números con sólo cuatro de los símbolos del tonalpohuali siendo yo acatl uno de ellos se sabe que el último fuego nuevo fue celebrado por Moctezuma Shokoyotzin en el año mil quinientos siete año que llevaba mi nombre dos caña ome acatl antes de la llegada de los europeos este evento quedó registrado en la base de una shikoat serpiente de fuego elaborada con piedra diorita que muestra espejos a todo lo largo de su cuerpo y en donde se puede ver el glifo nomástico de Moctezuma la diadema de turquesa con la cabellera real y la vírgula de la palabra y mi signo acatl acompañado de dos círculos señalando la fecha dos cañas equivalente a mil quinientos siete la importancia de las pliebes ha sido ampliamente estudiada por diversos arqueoastrónomos percatándose de que su aparición y desaparición estaba relacionada con el inicio de la temporada de lluvias y la migración de las aves se creía que cuando desaparecían del cielo se debían de cortar las cañas para hacer las flechas antes de que volvieran a aparecer en el horizonte una de las formas que acostumbraban para encender el fuego era frotar una caña o pedernal sobre la superficie brillante de un espejo de pirita para hacer brotar la chispa el fuego de la hoguera donde se irían a sacrificar los dioses se hizo frotándome a mí acatl sobre uno de los espejos que había en el cuerpo de la xiukóatl igualmente que de evidencia en piedra de estas ceremonias en el actual museo de antropología en que se resguardan estos monolitos representando haces de 52 cañas talladas en piedra con mi glifo ome acatl como obvia referencia a las celebraciones de los fuegos nuevos en cuyos extremos encontramos los signos calendáricos 1 muerte semi kisli y 1 pedernal c tecpatl asociados con descatlipoca y huichilopoztli igualmente según algunos estudiosos como fecha calendárica me encontrarás en uno de los más importantes monolitos de la cultura mexica en la llamada piedra del sol como el año 13 caña que equivale a 1479 posible fecha de su elaboración durante el reinado de axayacatl sin embargo otros defienden que la leyenda de los soles señala que 13 caña majklak huan ey acatl representa el año del nacimiento del quinto sol en el tzolquín maya yo ocupo igualmente el décimo tercer sitio como signo del día ven según la cuenta sagrada y equivalente al tonal powali ven simboliza lo plebeyo lo humilde lo que está abajo dado que en lengua cachiquel ven quiere decir doblar las cañas de maíz esto último en relación al tiempo de cosecha de la milpa en que las mazorcas de maíz ya están casi maduras pero a temporada de lluvias podría pudrir los frutos de no ser dobladas las cañas para que el agua así escurra por encima del totomostle ven significa maíz verde su rumbo asociado es celeste y su color en la zona maya es identificado como el rojo mi dios patrono en el panteón maya es el dios E o dios del maíz y en ese sentido algo sumamente revelador y digno de resaltar es el observar mi complementariedad con mi compañero el símbolo que está justamente a los 180 grados del círculo de donde yo me encuentro que es Kali veamos Kali hace referencia a la casa al templo a los asentamientos humanos a la urbe es decir al sedentarismo en contraposición con el nomadismo y si yo como Akatl hago referencia a la agricultura veremos que se establece una obvia relación entre cultura Kali y agricultura Akatl es decir gracias al desarrollo de la agricultura se fue creando y recreando la cultura y aquí retomamos uno de los más hermosos mitos mesoamericanos en que se dice que Nahui Olin y Mexica Sihuatl trabajaban en el campo en el verde campo de Anáhuac cuando vieron a la hormiga roja que llevaba a cuestas un granito amarillo venía de aquel cerro que se llama Tonacatepec el cerro de nuestro sustento Nahui Olin el buscador del sustento dijo hormiguita que carga tan grande tan pesada llevas te podemos ayudar con ella me podéis ayudar pero el hacerlo os representará gran trabajo pues la ayuda que os pido es que os encarguéis de guardar de cuidar este granito dijo Quetzalcóatl bajo la forma de la hormiga y así se los entregó se los dio Nahui Olin guardó el granito en su morral y continuaron con su trabajo por la tarde regresaron a su casa y Nahui Olin colgó su morral a un lado junto a su petate al amanecer al día siguiente volvió a salir al campo con Mexica Sihuac anoche en mi sueño mientras dormía escuché una voz que me hablaba y me llamaba por mi nombre pero no logré ver a nadie no había nadie Nahui Olin Mexica Sihuatl se escuchó una voz que salía del morral se oyó su palabra les hablaba el granito que les había entregado Quetzalcóatl en forma de hormiga él les habló vengo de aquella constelación lejana llegué con la estrella de la mañana con la estrella del oriente Weyisitlalim Dios me trajo con él para cumplir en esta tierra mi misión vengo a daros la vida vengo a alimentar vuestro cuerpo vengo a alimentar vuestro espíritu ofrecisteis vuestra ayuda a Dios me la daréis a mí me la daréis a mí para cumplir mi misión aflojad la tierra removedla y depositad me en ella no puedo hacerlo yo solo Nahui Olin y Mexica Sihuatl cavaron un agujerito un hoyito y pusieron el granito ahí lo colocaron dentro lo cubrieron con tierra y lo mojaron lo regaron con agua con amor transcurrió el tiempo actuó Dios Tlali la tierra lo abrigó en su seno Tlaloc le brindó la lluvia del cielo Chalchutlicue le dio el agua que fertiliza Tonatio el sol le infundió la energía vital de sus rayos Tonacatecutli y Tonacasihuat los señores de nuestro sustento los miraron con amor surgió brotó brotó de la tierra una pequeña planta por primera vez germinó nació en su nuevo hogar el alimento redentor sentli nuestro sustento el maíz yo soy el elote yo soy el maíz fruto de la tierra de Anáhuac hijo y nieto de labradores yo doy fuerza y vida al hombre que me cuida bajo lluvia y en sequías porque mi grano es miel de la tierra convertido en oro por los besos del sol y el aliento del rocío yo Agatil siempre estaré presente en las múltiples ceremonias en que se celebraron y se siguen celebrando entre los pueblos originarios yo Agatil soy un símbolo de poder símbolo de ceremonia símbolo de agua como el medio en el que me desarrollo y símbolo del ritual asociado al fuego símbolo de comunidad de unión de conmemoración yo estoy presente en las diversas deidades relacionadas con el maíz yo estoy presente en los ancestrales símbolos en la ancestral historia en los ancestrales mitos en el dios ancestral yo soy Agatil la caña la caña la caña Gracias. Gracias.